En la ciudad, la luz de los días y se va a llorar En el dolor, al ir a Dios los agarreros Con la vista de su agadera, en la vida de la vida En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida